Doctora Marta Lucía Ramírez, muy buenos días. Muy buenos días, Fernando. Me encanta tener la oportunidad de conversar con usted y saludar a toda su audiencia a través de sus micrófonos. Bueno, doctora Marta Lucía, usted sabe que en diciembre quisimos tenerla como uno de los grandes personajes del año, pero usted tiene mucho compromiso, como es apenas comprensible, en las tareas en que se encuentra. Y usted está recorriendo el país, usted está hablando con la gente, usted le está tomando el pulso a la nación porque pretende nada menos que ser presidente de todos los colombianos a partir del 7 de agosto. En esas correrías, en esas conversaciones, en esos escrutinios de la opinión popular y en esos exámenes de la realidad nacional, usted que saque claro, ¿cuál sería el país que usted recibiría el 7 de agosto, doctora Marta Lucía? Bueno, Fernando, pues es cierto, desde el mes de septiembre me dediqué a recorrer las calles de Colombia para conseguir las firmas que nos permitieron tener esa candidatura independiente por un movimiento ciudadano que se llama por una Colombia honesta y fuerte, porque necesitamos una Colombia fuerte en valores, en instituciones, en justicia, en su determinación de derrotar la corrupción y convertirse en una sociedad de verdad decente, una Colombia fuerte en que tengamos una economía que realmente sea la que nos saque adelante y la sensación que recibí en las calles es la misma que estoy recibiendo ahora. Primero, hay un gran desconcierto. Los colombianos en este momento no tienen claro para dónde vamos. Creo que nadie sabe para dónde vamos. Hay temor en las calles. La gente tiene una gran preocupación porque además del desconcierto es el riesgo, es la preocupación evidente de que Colombia siga avanzando en este camino al populismo en el cual nos enrutaron desafortunadamente con el pretexto de la paz y con ese pretexto entonces todo se ha valido durante estos años. Pisotear la constitución, desconocer la voluntad del pueblo, obviamente repartir mermelada por todas partes, descuadernar la economía. Luego lo que se siente es ese temor sin duda enorme porque hoy por hoy se ve este hastío ciudadano, esta pérdida de confianza frente a todas las instituciones, la pérdida de confianza frente al gobierno nacional, frente al poder judicial por las razones conocidas en materia de corrupción de algunos magistrados que obviamente han deshonrado y dañan a toda la institución. Por supuesto, la pérdida de confianza en el Congreso por razones también conocidas como los amigos del gobierno, los congresistas de la Unidad Nacional, su bancada y por supuesto su vicepresidente y todo su equipo salieron a pupitrear todo lo que le convenía al gobierno con tal de mantener el favor del gobierno y todo esto genera una gran desazón en el pueblo colombiano. Está en este momento el ambiente más propicio para que de verdad Colombia se nos salga de las manos y por eso tenemos nosotros que trabajar sin descanso todos los días para mostrar que este país sí tiene un futuro, que este país sí tiene un norte siempre y cuando, primero que todo, cuando lleguemos al gobierno el 7 de agosto, nos dediquemos a cambiar esta cultura de que todo se vale, nos dediquemos a recuperar el imperio de la ley. Un país donde se cumple la ley es un país donde se puede progresar, donde recuperemos el imperio de la ley, donde nos dediquemos a fortalecer la justicia y a castigar implacablemente desde el magistrado o el más alto funcionario que la incumpla o que incurra en actos de corrupción hasta el más humilde de los colombianos porque la ley tiene que ser exactamente igual y la justicia implacable con todos. Pero ese es el clamor que hay en las calles, que el país tenga un norte, que el país tenga ley, que el país tenga orden. El orden es lo más importante, una sociedad en orden es una sociedad que progresa, es una sociedad que nos da reglas de juego claras para la inversión, para el desarrollo y eso es lo que vamos a hacer nosotros en esta gran alianza por Colombia a partir del 7 de agosto. Doctora Marta Lucía Ramírez, nadie podrá poner en duda la tarea que usted cumplió. En el primer año del gobierno del presidente Uribe, que fue el año decisivo de ese gobierno para recuperar la seguridad de los colombianos. Nadie puede poner eso en duda. Usted logró que el ejército volviera a zonas que estaban en manos de los violentos. Usted ayudó a conseguir que los alcaldes regresaran a los municipios de donde habían partido. El país estaba en manos de las mafias y estaba en manos de la guerrilla. Hoy, 8 años después, casi 8 años después de la inauguración del gobierno Santos, tenemos vastos sectores del país donde el caos es total. Es la noticia que recibimos. Entonces usted ve en las zonas cocaleras que no hay gobierno, que no hay seguridad ninguna. Matan líderes todos los días. La policía no puede entrar a erradicar cultivos porque le caen encima. Acaban de liberar 14 policías que estaban secuestrados en Tumaco, a donde habían mandado 2.000 soldados, dice que para que acompañaran al general Naranjo en su tarea de recuperación de esa región del país. En el departamento del Chocó la situación es crítica, según las noticias. En el departamento del Cauca, terrible en el valle. Toda la zona del Pacífico es una zona tomada. La zona del Catatumbo es espantosa. La zona de Arauca. El candidato del Centro Democrático al Senado de la República está metido en una guarnición militar porque lo van a asesinar. Y mañana empieza un paro armado, el ELN. Usted que es especialista en la materia, cuéntenos cómo ve este tema de la seguridad nacional. Y si sigue tan vigente el tema que planteó Álvaro Uribe a los colombianos en el 2002. Después de haber recuperado el país con la ayuda suya, el país parece que ha vuelto a manos de los bandidos. Pero, ¿cuál es la visión que usted tiene, senador? Senadora, no, perdón. Futura presidenta de la República. Muchas gracias, Fernando. Sí, también fui senadora. Ese es un ejercicio que hice porque me parece que para ser uno presidente de Colombia tiene que hacer todo el proceso de conocer bien, desde adentro, el funcionamiento del Estado. Pasar por los ministerios, pasar por el Congreso. Obtener todos los elementos de juicio propio para poder llegar y sentarse en ese cargo tan difícil y actuar, ejecutar con toda la capacidad propia. Pero, por supuesto, siempre rodeándose muy bien, asesorándose muy bien. Pero, efectivamente, también fui senadora. Y, Fernando, la descripción que usted hace es exacta. Todos los lugares del país perciben en este momento el deterioro evidente en materia de seguridad. La penetración de distintas modalidades de criminalidad, desde el terrorismo urbano que nos quiere traer y que ya ha traído, por supuesto, el ELN, sobre todos los casos en el Atlántico, hasta otra vez las vías. De hecho, fíjese usted, la paro armado que están anunciando para mañana, por supuesto, los cierres en la carretera Panamericana, por supuesto, esa situación tan difícil también y tan conflictiva que de alguna manera se ha promovido desde algunos sectores de la política frente al tema indígena en el Cauca, que es un departamento que está realmente en cuidados intensivos hace mucho tiempo. Ese fue el epicentro de las guerras civiles de Colombia en el siglo XIX y parecería que estamos volviendo atrás dos siglos. Y, por supuesto, Fernando, parte de todo este escuadernamiento se refleja en la inseguridad que hoy es evidente. Las ciudades, en las zonas rurales, los sitios que dejó las FARC, el copamiento de esos sitios ahora, por parte no solamente del ELN, sino también las bandas criminales y toda clase de criminalidades, porque es que aquí tenemos las siete plagas, Fernando. Tenemos la del ELN, la de las disidencias de las FARC, disque disidencias de las FARC, que sabemos que es el brazo armado que mantiene las FARC. Tenemos también, obviamente, las macrines, los pelusos, los del Clan del Golfo, los carteles mexicanos, el narcotráfico, el microtráfico, las bandas de delincuencia. ¿Hasta dónde más, por Dios, puede soportar este país, esta ciudadanía que se encuentra casi que en estado de indefensión? Porque le quiero decir, Fernando, conozco a fondo las fuerzas militares y la policía. Conozco el alma de nuestros soldados, cede su compromiso con defender la institucionalidad, la democracia, con proteger a los ciudadanos. Pero por supuesto que allí también hay desconcierto, porque es que las señales que se les han dado han sido equívocas y equivocadas. Equivocadas cuando se les hace sentir que cualquier acción que ellos desarrollen puede ir en contravía de la paz. Fíjense que el propio exministro de la Defensa, Juan Carlos Pinzón, también hoy candidato presidencial, relataba cómo cuando estaba en el cargo, en el ministerio, ante determinados golpes que dieron las fuerzas militares, la respuesta del presidente era que se iba a tirar la paz. ¿Cómo que se va a tirar la paz cuando las fuerzas militares cumplen su deber constitucional de enfrentar militarmente cualquier amenaza que haya contra la ciudadanía o contra nuestro sistema democrático? Entonces, esa señal para las fuerzas militares y para la policía ha sido terriblemente equivocada, pero también da lugar a equívocos, porque es que de pronto vemos que el país fue invirtiendo realmente su escala de prioridades y pasamos de darle prioridad a la protección de los ciudadanos, a la seguridad de los colombianos, para priorizar una negociación en donde prácticamente se le pidió a la fuerza pública quedarse congelada, brazos caídos, como si estuviéramos en una huelga en una factoría, pues brazos caídos porque ellos entonces quedaban en el riesgo de terminar con una investigación disciplinaria e incumplir los reglamentos internos si es que llegaban a actuar. Aquí no se puede tener ninguna actitud dubitativa frente a la función constitucional de las fuerzas militares y la policía. Aquí necesitamos volver a tener otra vez el ejército y la policía y toda la fuerza pública a la iniciativa, permanentemente a la iniciativa, actuando, investigando, haciendo inteligencia, identificando todos estos actores del crimen y, por supuesto, actuando frente a ellos, reduciendo los militares, pero haciendo obviamente que se ofrecen judicialmente. Y por eso, Fernando, es impresionable, entre otras cosas, que este gobierno dejó pasar ocho años sin hacer la reforma a la justicia que tanto reclamábamos. Yo lo dije mucho durante la campaña del 2014. ¿Cómo van a hablarnos de paz si tienen abandonada la reforma a la justicia? Es que la paz y la justicia se corresponden. Y hoy vemos entonces nosotros la cantidad de pretextos con los cuales los jueces liberan a los criminales, con la cantidad de pretextos que después de actuar la policía en las ciudades, entonces los jueces... Doctora Marta Lucía. Doctora Marta Lucía. Perdimos la comunicación, doctor. Ya la están acá restableciendo. Dios mío, bendito. Siempre el mismo tema, ¿no? Siempre el mismo tema, la misma hora, en los momentos cruciales de nuestras entrevistas. Entonces, se cae la comunicación, porque a uno no se le cae la comunicación nunca. No se cae, sino cuando la hora de la verdad está hablando con grandes personajes sobre los problemas más sensibles del país. Hablábamos con Marta Lucía Ramírez del tema de la seguridad, de la falta de brújula que tiene el Ejército de Colombia, que no sabe para dónde va. ¿Acaso lo sepa el alto mando? Que sabe para dónde va, para dónde los mandan de embajadores cuando terminen su función. Nada más que eso. Y el resto de la tropa en una situación dramática por falta de brújula, por falta de guía, por falta de dirección. El país está tomado. Marta Lucía Ramírez alcanzó a hablar del tema del microtráfico, que era una pregunta que queríamos hacerle y que esperamos hacerle, si es que logramos recomponer la llamada que teníamos con ella. El tema del microtráfico es un tema dramático, absolutamente dramático. No hay municipio de Colombia que no tenga una olla donde no estén los bandidos, donde no estén vendiendo la coca para los niños y los jóvenes de Colombia, para volverlos adictos y para convertirlos en nuevos emisarios para vender más coca. Ya la tenemos con nosotros, doctor. Muy bien. Doctora Marta Lucía, mil perdones, no sabemos qué fue lo que pasó con la comunicación. Nos está hablando usted de la desazón, de la incertidumbre que está dominando el corazón de las fuerzas militares en este momento, a las que no les falta coraje, les sobra coraje, pero si no tienen guía, si no tienen orientación y si no saben qué es lo que tienen que hacer, cómo pueden obrar bien. Adelante, doctora Marta Lucía, para que nos complete esta idea que usted estaba exponiendo. Sí, Fernando, me disculpo porque tal vez fui yo la causante de la pérdida de la comunicación. Estoy por acá en una carretera en el Quindío y estaba diciéndoles que las señales equivocadas del gobierno sobre la prioridad que se le dio a la negociación con las FARC y por esta razón casi que conminar a la fuerza pública a frenar sus actividades sobre el pretexto de que era que con eso se iban a tirar la negociación de paz. Lo veíamos en boca del propio exministro de la defensa Juan Carlos Pinzón y a uno le aterra saber que se le haya dicho que actúa de acuerdo con la constitución que hacer que las fuerzas militares operaran en defensa de los colombianos era tirarse la negociación porque es que jamás se tira uno una negociación cuando está cumpliendo el deber constitucional y señales también equivocas porque han sido ambiguas porque es que les dicen en público que hay que combatir como si no estuviéramos negociando y hay que negociar como si no estuviéramos en conflicto entonces esta ambigüedad hace que obviamente cualquier soldado o policía se preocupe de pensar si actúo me van a señalar como responsable de dañar esta negociación si actúo de pronto me van a hacer una investigación disciplinaria una investigación interna si actúo de pronto termino yo aquí procesado y enjuiciado y entonces estamos en el mundo al revés a partir del 7 de agosto esto va a cambiar aquí vamos a aplicar nosotros todas las funciones constitucionales y legales de la fuerza pública y del estado colombiano para hacer cumplir la ley para castigar implacablemente a quien no la cumpla y por eso estaba diciendo también la importancia de la justicia tenemos que priorizar la reforma a la justicia para lograr que haya jueces probos que haya procesos ágiles que haya una justicia pronta cumplida y eficaz que se aplique indiscriminadamente pero eso sí estrictamente a todos los colombianos porque el país tiene que recuperar el orden el país tiene que lograr un verdadero orden que de verdad es que tenemos que lograr que este orden sea pleno sea integral sea de largo plazo y que no volvamos jamás atrás ni a esta pérdida realmente de autoridad que estamos viviendo usted se refería ahora al caso de los policías de Tumaco es increíble lo mismo que vimos hace un tiempo en el Cauca la amenaza pues prácticamente el degollamiento también a unos policías acá tenemos necesidad de respaldar a la fuerza pública decirle que tienen que estar a la iniciativa en las calles en las veredas en todas las zonas rurales de Colombia identificando investigando analizando haciendo inteligencia persiguiendo toda la criminalidad porque a Colombia le debamos a dar la seguridad y le vamos a dar realmente la concordia y la verdadera paz que necesita que es una paz de ley una paz de justicia una paz con desarrollo económico y no una paz entregándole áreas enteras y cultivos lícitos para que entonces los transformen en coca ni mucho menos los parques naturales para que los vayan deforestando y acabando para convertirlos en estos sembrados de coca que estamos viendo hoy que pululan por toda Colombia doctora Marta Lucía Ramírez usted nos alcanzó a mencionar el tema del microtráfico llamado microtráfico no sabemos por qué tal vez una expresión que se quedó grabada de los inicios de este fenómeno incalificable que se tomó el país entero ya ayer usted vería que las ollas que los microtraficantes están en plan de repartir golosinas a los niños pero empapadas en LSD u otras sustancias para ser los adictos esto pues no tiene nombre pero municipio por municipio lugar por lugar qué es lo que usted percibe de este fenómeno que ha convertido a Colombia en gran consumidor de coca y de coca demeritada de coca más tóxica que es el bazuco y de otras sustancias usted cómo ve ese fenómeno Fernando por todo el país siento la preocupación de los padres de familia las madres muy preocupadas me dicen por favor usted que ya demostró en el pasado que tenía realmente toda la mano dura que se necesitaba para combatir la criminalidad porque nos están volviendo drogadictos a nuestros hijos y es que es cierto Fernando y yo creo que este tema del microtráfico se denomina así no solamente por los orígenes de esta actividad criminal sino también porque hay una estrategia que es muy perversa es que ahora con el tema de la dosis personal es que ahora también obviamente con la estrategia de generar un mercado interno lo que están haciendo entonces es tener pequeños proveedores vendiendo pequeñas dosis individuales pero por supuesto grandes cantidades si se toman en conjunto pero todo esto está orientado a lo más perverso que puede suceder en una sociedad y es acabar con el futuro de nuestros niños y de nuestros jóvenes es convertir en adictos a los niños es situarse cerca de las escuelas cerca de los colegios públicos cerca de los lugares que frecuentan los niños y los jóvenes de Colombia e ir poco a poco generando la adicción al principio galado al principio como veíamos en las noticias ayer por Dios en una colombina en unas gotas de ojos en toda clase de elementos que se utilizan los jóvenes para ir generando esta dependencia que es una monstruosidad es que en Colombia le digo francamente estamos en mora de poner la prisión perpetua estamos en mora realmente darle más herramientas de policía judicial a la fuerza pública para que de verdad actúen de inmediato nosotros no podemos seguir acá con tantas contemplaciones desconociendo el derecho de la sociedad y privilegiando el derecho de los criminales a quienes no basta muchas veces con cogerlos estraganti sino que hay que darle los plazos y las todas las demoras y toda la cantidad de prerrogativos para que al final quede todo en la impunidad la sociedad colombiana percibe en todas partes que hay una tendencia casi que exponencial a aumentar el consumo interno de droga mire aquí en el Quindío hay unas encuestas que hizo la cámara de comercio en donde señala que el 45% de la población quindiana tiene hoy grandes preocupaciones precisamente por el tema del microtráfico y cómo esto está llegando a los colegios y cómo esto está llegando a todas partes ese es el objetivo de estos criminales por eso es que están acá también los carteles mexicanos por eso es que tenemos que poner en alerta esta sociedad y decir hay que cuidar a los hijos más que nunca hay que volver a una familia que sea más que nunca unida cuidadosa que proteja a los menores pero necesitamos un estado que más que nunca también actúe tome la iniciativa esté a la ofensiva y acabe con toda esta criminalidad doctora Marta Lucía Ramírez otra de sus especialidades es el comercio exterior y nos encontramos con que Colombia volvió a la época del 444 de 1967 cuando Carlos Lleras dijo exportar o morir porque no exportábamos nada vivíamos del petróleo vivíamos del café y de poco más que eso y entonces hubo necesidad de diversificar de llamar a los industriales de reconvertir las industrias para hacerlas competitivas y de lanzarlos al mercado internacional y estamos hoy en lo mismo la industria cayendo en términos absolutos de un año para otro incluyendo ya se tragó las cifras ya se tragaron la refinería de Cartagena que eran tranquilamente 6 o 7% del potencial industrial la industria en retirada lo que eso significa para Colombia dejar de ser competitiva y dejar un proceso de industrialización que es el proceso hacia el camino hacia la modernización del país pues es que Fernando hace ya 8 años prácticamente yo escribí en ese momento una publicación no tengo pretensiones pues de siquiera el gran libro una publicación sobre lo que necesitaba Colombia para una nueva industrialización cómo lograr realmente una industrialización moderna no la industrialización cepalina sino una verdadera política de desarrollo industrial moderna y competitiva para Colombia y se la lleve al presidente Santos y le dije presidente aquí hay indicadores claros sobre el riesgo que tenemos de la desindustrialización en Colombia aquí hay ramas de la industria que están cayendo su producción sus ventas sus exportaciones hay que lograr realmente usted no tiene ninguna locomotora para la industria hay que lograr que se le dé total prioridad al desarrollo industrial las cadenas productivas a través de las compras estatales generar realmente cadenas que puedan tener una participación global y recuerdo que en ese momento hasta el director de la ANDI muy amigo del gobierno desde entonces por supuesto y hoy ministro de la defensa Luis Carlos Villegas salió a decir que eso no era cierto que yo estaba en película que eso no existía el riesgo a la desindustrialización de Colombia pues fíjense usted hoy la triste realidad la industria colombiana desmantelada muchas industrias se cerraron muchas industrias han trasladado sucede a otro lugar ¿por qué? porque no solamente el tema de la pérdida de mercado internacional sino también porque es que internamente hubo un momento en que resultó infinitamente más barato comprar importado que tener aquí la producción nacional y hoy todavía tenemos dudas de si se le ha hecho daño o no a la industria colombiana con estas normas tributarias tan absurdas como encarecieron la producción como le aumentaron los impuestos de ventas a los compradores a los consumidores entonces aquí necesitamos un gobierno que crea en el sector privado que crea en la producción nacional que se la juegue a fondo por desarrollar una producción interna que satisfaga el mercado interno pero sobre todo que salga a exportar productos con valor agregado a los mercados internacionales ahora la recuperación de la economía de Estados Unidos debería ser el gran dinamizador de nuestras exportaciones pero no es así ¿por qué no Fernando? pues porque es que la industria está desmantelada porque muchos cerraron sus plantas porque volver a operar las máquinas que están apagadas o que se vendieron pues es que toma otra vez un montón de tiempo yo recuerdo cuando Mauricio Cárdenas el ministro de Hacienda después de esa devaluación tan fuerte hace tres años por tanta imprevisión de este gobierno y de la política económica que ha liderado entonces dijo no, no, no qué maravilla esta devaluación porque ahora sí vamos a ver cómo van a crecer aquí las exportaciones no tradicionales vamos a dejar la dependencia de este petróleo que tanto nos fastidia y vea usted los resultados ahora ni petróleo ni exportaciones no tradicionales y cada vez que hay un pequeño crecimiento en las exportaciones les van a auto aplaudirse y a mostrar la maravilla que se está haciendo pero no miran atrás cuando realmente estábamos generando un crecimiento constante en todas las producciones y exportaciones no tradicionales para que Colombia pudiera lograr esa maravilla de tener petróleo y también industrias que no son excluyentes ahora entonces se está aumentando los precios del petróleo y entonces vemos nosotros si será que otra vez van a dejar acabar lo poquito que se ha venido recuperando la industria y eso es un pecado Fernando aquí nosotros vamos a llegar el 7 de agosto a recuperar la producción nacional para que esté siempre en función del mercado externo e interno para que sea competitiva no vamos a proteger empresas ineficientes ni producción que sea realmente insatisfactoria en calidad o en precios para el consumo interno sino vamos a promover la producción que sea verdaderamente competitiva pero que cuente con un gobierno que no solamente se va a apretar el cinturón va a bajar el gasto sino que va a abrir espacios nuevos para la inversión va a generar condiciones de estabilidad va a brindar confianza a la inversión y que realmente también se comprometa a bajar los impuestos en el momento en que eso sea posible que es lo que vamos a hacer nosotros después de reducir tránsicamente los gastos de funcionamiento vamos a realmente hacer una reducción de impuestos que permitan nuevas tasas de inversión en Colombia Doctora Marta Lucía Ramírez el llamamiento que usted le hace a los colombianos para que voten por usted en esta consulta para que puedan votar por usted después para la presidencia de la república en las elecciones de mayo su invitación a los colombianos Bueno Fernando muchísimas gracias por darme la oportunidad en este micrófono en esta audiencia para pedirles que el 11 de marzo soliciten todos los colombianos todos 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 no importa de qué partido no importa qué profesan ni qué creen realmente pero que todos los que creen en la ley todos los que creen en el orden todos los que reclaman una estabilidad y una claridad sobre el desarrollo de este país pidan el tarjetón de la gran consulta por Colombia la gran alianza por Colombia y pidiendo ese tarjetón yo les diría que marquen la foto de Marta Lucía Ramírez está en el centro de ese tarjetón el tarjetón hay que pedirlo no se lo entregan a uno libremente y pidiendo ese tarjetón y marcando la foto de Marta Lucía Ramírez yo espero ser la candidata que pueda representar a toda esta gran coalición donde está el sector del centro democrático un extraordinario partido que viene haciendo una extraordinaria labor en el Congreso el expresidente Uribe el expresidente Andrés Pastrana sectores independientes del conservatismo esas bases conservadoras que en todo el país nos están esperando nos están aclamando con mucha ciudadanía con muchas mujeres con muchos jóvenes que no están en política pero que creen en lo que estamos promoviendo y en fin Fernando que nos acompañen porque pues bueno Marta Lucía Ramírez ha demostrado en el pasado que tengo el conocimiento la competencia el carácter la capacidad infinita de trabajo que necesitamos tener en este momento para sacar adelante a Colombia porque vamos a recibir una Colombia descuadernada pero una Colombia que es posible sacar adelante con un nuevo pacto social este tiene que ser el pacto en función de la ley del orden y también de un cambio individual de las actitudes aquí necesitamos mejores ciudadanos más comprometidos con el bien común más responsables frente a la democracia más conscientes del riesgo que tiene Colombia y más dispuestos todos a trabajar incansablemente para que nuestro país jamás caiga en las garras del populismo que destruye todo que destruye la economía que destruye las instituciones y que al final también termina pisoteando todas las libertades y todas las posibilidades de un pueblo como vemos hoy que sucede en Venezuela ese pueblo desfavorido que abandona todo que tiene que dejar a sus ancianos atrás para buscar desfavorido a dónde encontrar un abrigo y salir corriendo con sus hijos y tratar de salvar cualquier posibilidad para su vida y Fernando esto está muy ligado a la corrupción yo les pido también que voten por Marta Lucia Ramírez porque toda nuestra trayectoria en lo público y en lo privado ha mostrado transparencia usted mencionaba al principio antes de mi entrevista el caso de estupefacientes todos los casos que tiene la justicia colombiana queremos que se conozcan estos estupefacientes es una aberración porque no puede ser posible que el Estado recupere bienes del narcotráfico de la ilegalidad para hacer la extinción de dominio que sería necesaria para fortalecer la fuerza pública la justicia para reparar a las víctimas y termine todo esto en bolsillos de tanta corrupción de tanto corrupto que utiliza a veces los cargos políticos como un trampolín para enriquecerse a sí mismo o enriquecer a unas maquinarias regionales o a unas familias políticas porque es que esa no es la política Fernando al pueblo colombiano hay que hacerle abrir los ojos esos no son políticos esos son ladrones que llegan a apropiarse de los escenarios de la política para robarse el país esta elección del 11 de marzo también es definitiva para que el pueblo colombiano se sacuda abra los ojos no vote por tanta gente que tiene cuestionamientos y que en muchos casos tiene ya obviamente comprobación de que han actuado en contra de la ley y es el caso de estupefacientes es el caso de Odebrecht son tantos casos donde la fiscalía y la justicia le deben también a Colombia una aplicación pronta y cumplida de la ley y que no sigamos en estos silencios porque acá hay tapen tapen que tiene que ver seguramente también con actitudes ilegales de parte de algunos magistrados eso del tapen tapen es algo que el pueblo colombiano va a exigir que de verdad se acabe aquí tenemos que abrir una página distinta de transparencia de limpieza y de decencia que es lo que la sociedad colombiana merece porque esa es el alma verdadera de cada colombiano no es esa criminalidad que estamos viviendo por tanto muchas gracias el 11 de marzo espero que piden este tarjetón de la gran alianza por Colombia y ojalá que usted marque también mi foto porque me conoce suficientemente y sabe que soy una persona que está probada y comprobada en el servicio del país muchas gracias a usted a Marta Lucía Ramírez muchas gracias por estar con nosotros ella expone su hoja de vida y expone su voluntad de servicio para que los colombianos decidan en primera instancia este 11 de marzo quien será el candidato de la gran alianza si Iván Duque Marta Lucía Ramírez o Alejandro Ortoñez Maldonado Marta Lucía Ramírez ex ministra de defensa ex senadora ex ministra de comercio grande luchadora por la democracia colombiana estaba con nosotros en la hora de la verdad ya son las 7 de la mañana 5 minutos sigan con nosotros porque llega el editorial del día de hoy aquí en la hora de la verdad en Radio Red el avión y la se conviene en la línea que el avión